Saca Cotuño, no puede, Telechea, le vuelve mal perfilado, mal pisado, Damián Musto tirando la pelota directamente a la tribuna. Es un lateral que va a tomar otra vez Cotuño, para Deportivo Maldonado del partido 0 a 0, aquí en el campus, Domingo, Burguenio, Miguel, ya en la segunda parte. El juego va para Telechea, Telechea al medio, con Alex Silva, de Silva para Cotuño, Cotuño para Borges, Borges quería dominarla con el pecho, la pierde con la marca de Lizalde, la saca Lizalde hacia adelante, pone también el pecho para asistirlo a Aguirre, ahí Bentancur, se proyecta al ataque el basquito, abierto la Quintana, pide como puntero derecho, va a ir para la Quintana, habilitado, entró, dominó, llegó hasta el fondo, al medio, Bentancur, ¡Viene! ¡Gol! ¡Gol! La peñaló Ruben Bentancur, el once entró como nueve, allí en el puesto de centro delantero, para conectar un envío de la Quintana, todo rápido lo hizo Peñarol, el basquito le puso la bola para que desbordara, como puntero, la Quintana que llegó hasta el fondo, mandó el envío hacia atrás, ese centro de la muerte, y como pudo, llegó Bentancur para definir contra el segundo palo, pasó a ganar Peñarol, a los quince del segundo tiempo, el salteño Bentancur lo hizo Peñarol, uno, deportivo, Maldonado cero, ¡Totó! Por segunda vez, la Quintana desbordó por la derecha, lo decíamos antes, no había jugado bien Bentancur, pero ¿quién le había hecho algo a Bentancur para que participara en el juego? ¡Nadie! Bueno, ahora sí, muy buen pase de la Quintana, muy buena culminación de Salteño, y Pegarol se pone en ventaja, ¿cómo cambió el partido de la Quintana en dos minutos? Notable la Quintana, en su segunda intervención, recibió un pase de ahí, Reganay fue a la raya de fondo con mucha velocidad, y después hizo lo que tienen que hacer los punteros, el pase de la muerte, centro atrás, para que Bentancur de primera definiera contra el palante izquierdo, derecho del guardameta rellejado sin asuntos, un muy lindo gol de Peñarol en un partido malo, Peñarol saca ventaja. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. ¡Respira Cristal! Estás escuchando Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay, 14.70M con un equipo de otro planeta, relata Marcelo, Chelo Sanzó, comentan Jorge Toto, la Silveira y Claudio Veiga. Pone toda la artillería pesada en el área, el conjunto Fernandino viene hacia dentro, saca la pelota Peñarol, no había nadie para la contra, ahora corre por aquel costado de la Quintana, ¡Uy! Escapó, se viene el segundo, acá está el segundo de Peñarol, la Quintana, la Quintana, la Quintana, la Quintana, la Quintana, viene, 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 ¡Gooooool! Peñarol la Quintana, Ignacio La Quintana, el hombre que cambió el partido, el que asistió para Bentancur en el primero con una carrera, y con esta, electricante, dejó pagando a los dos hombres deportivos, valorados, cuando yo les decía, que Peñarol no había prácticamente dejado a nadie para la contra, de un córner a favor del Deportivo Maldonado, la pelota la tomó la Quintana en su campo, la tiró hacia adelante, corrió, fue más rápido de los defensores, llegó hasta la media luna, quedó mano a mano con Reyes, definió bajo, para poner el segundo, y para empezar a liquidar este partido, a los 29, el hombre que cambió el encuentro, la Quintana dice, Peñarol 2, Esportivo Maldonado 0, toco, la Quintana ganó el partido, metió el centro, para el primer gol de Bentancur, y ahora en larga corrida, superó la defensa del Partido Maldonado, y tocó cuando le salía a Reyes, Peñarol 2 a 0, gana el partido, y lo gana bien, merecidamente, gracias a la Quintana, viendo a Deportivo Maldonado, se da cuenta uno, por qué se desinfluyó este equipo, en el torneo de apertura, nada. Atención, viene Deportivo Maldonado, pelota solo a la derecha, por parte de Cotuño, Cotuño levanta el centro, ¡Gol! ¡Gol! Deportivo Maldonado, para mí en contra, para mí un jugador de Peñarol, quiso sacarla, la terminó contra el palo, yo no sé si no fue Menose, todo se dio rápido, cuando el Toto les comentaba, el tanto de la Quintana, llegó el desborde de Cotuño, la pelota servida sobre el área, quedó sin reacción evidentemente Dawson, que no lo esperaba, descuenta Deportivo Maldonado, insisto, Toto ayudanos, para mí en contra, el tanto del conjunto fernandino. ¡Cachila Arias! ¡Cachila Arias! La verdad, el minuto loco del partido, porque la Quintana, que hizo una carrera electrizante, había puesto el segundo, merecido, porque entró muy bien en el encuentro, muchas veces lo he criticado, y tengo que aplaudirlo. Factor fundamental, para la apertura del tanteador de Peñarol, factor fundamental, para poner el 2 a 0, pero en la recarga, Deportivo Maldonado, escaparon por la derecha, mandaron la pelota al área, la Cachila Arias, en su afán de querer sacarla, venció la resistencia de Dawson, y otra vez Deportivo, se mete en partido, ahora, están 2 a 1. Es otro golazo, de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, Respirá Cristal. La pelota que viene arriba, la está buscando Álvarez Wallace, está luchando Cotuño, saca la pelota Cotuño afuera, hay lateral que va a estar haciendo, el conjunto obrinegro por intermedio, del número 22, se para para recibir, sin embargo, Álvarez Wallace, la pelota, ahí va jugando Álvarez Wallace, para la Quintana, la Quintana de la punta al medio, encara la Quintana, sigue la Quintana, no hay con quien jugar, espera la subida de Aguirre Gray, buen desplazamiento de la Quintana, ahí va el bajito, centro, sacó a media, Piris, chilena penal, chilena y penal, chilena y penal, chilena de la Quintana, mano de Cotuño, y penal para Peñarol, lo tenía de frente, Ostojich, estábamos también de frente nosotros, Claudio, primero voy contigo, para después apoyarnos con el tocho, dale. Bien, Ostojich, penal claro, la Quintana, incontrolable, la figura por escándalo, a esta altura del partido, seguramente de la fecha, porque desde que entró, le cambió la cara rotundamente a este Peñarol, la Quintana, factor fundamental, Toto, para que Peñarol acá, lo pueda liquidar. El responsable del triunfo, a Bruynegro, ha sido absolutamente la Quintana, la pelota pegó claramente, en el brazo izquierdo, extendido, de defensa deportiva, Valdonado, impecable la decisión, del árbitro, Ostojich, y Peñarol puede liquidar el pleito. Muy bien, gracias Toto, cuarenta y dos minutos, hubo amarilla para Cotuño, en el conjunto deportivo, Maldonado, va a ir Cepelini, si marca Cepelini, se termina esta historia, Reyes se mueve, detrás de la línea, Dragon Line, va a adelantarse el ocho, brazos en jarra, para Pablo Cepelini, Peñarol, por marcar tres tantos, en un partido, cosa que todavía no ha sucedido, viene el ocho, Cepelini, gol, 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 de Peñarol, Cepelini, fuerte a media altura, contra el palo derecho, para ahí fue Reyes, pero no pudo sacarla, Peñarol marca, tres goles, en un partido, y mire que es noticia, eh, cuarenta y dos, Cepelini para ganarlo, en el campus, tres a uno, ante Deportivo, Buena ejecución, de Cepelini, adivinó para donde iba, el arquero Reyes, pero no pudo contener, y Peñarol, se lleva con toda justicia, un partido, en el que, en el segundo tiempo, fue muchísimo más, sobre todo, desde que ingresó, la Quintana, figura determinante, para esta victoria, del conjunto abril negro, bien rematado, fuerte, y inatajable, para Reyes, que adivinó la intención, pero la pelota, se metió contra el palo, derecho del guardameta, que hasta allí voló, pero nunca la pudo sacar, Peñarol le quiera, un partido que le era, bastante cuesta arriba, había sacado dos desventajas, se le había puesto Deportivo, en partido, tras el descuento, la Quintana, figura y pico, para generar, los dos goles de Peñarol, y ahora el penal, que se pone y transforma en gol, es otro golazo, de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, respira Cristal, y están escuchando, Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, con el relato, de Marcilo, Chilo, Sanzó, ahí está,